Bueno y Fernando, justamente esta imagen con la que terminaba nuestro informe fue la que estuvo rodando por el mundo durante todo el fin de semana. Se ve a Angela Merkel como increpando a Donald Trump y eso habla del ambiente poco cálido que se vivió allí en la cumbre del G7. ¿Podríamos decir que de lo más destacado que quedó fue justamente eso, esa resquebrajada relación entre Estados Unidos y Canadá? A nivel general, el noviazgo de Estados Unidos con la Europa Occidental parte a nivel militar, político y económico después de la Segunda Guerra Mundial, donde protegen una parte de Europa de la amenaza soviética, pero ese noviazgo está pasando una crisis tremenda. Angela Merkel ha dicho, miren, ya no podemos confiar que Estados Unidos va a estar en las buenas y en las malas con nosotros, ya ha demostrado que no es un socio. ¿Y qué ha pasado entonces? Que Francia, Alemania, Inglaterra intentan juntarse para demostrarle a Estados Unidos que tampoco ellos pueden hacer todo lo que Estados Unidos quiera. ¿Qué ha dicho Donald Trump? Todo perjudica a Estados Unidos, las relaciones económicas, las relaciones militares, o sea, también inviertan en defenderse ustedes, siempre los hemos defendido nosotros. Las relaciones económicas con Europa nos perjudican también a los americanos, siempre se le critica a los políticos que una cosa dicen en campaña y que después no cumplen. No se le podrá decir a Donald Trump que no cumple lo que promete en campaña. Políticos coherentes como pocos. O sea, habló de la persecución a los inmigrantes, habló del problema con México, habló del muro y habló de reestudiar las relaciones con Europa, habló del cambio climático que no creía en eso, habló que los tratados de París tampoco les iba a respetar. Ha ido paso a paso cumpliendo todo. Los que lo eligieron votaron por eso y él está cumpliendo con lo que prometió, así que no veo por qué se asustan. Vamos a ver si lo reeligen, pero él está siendo bastante, bastante coherente. Su desprecio a las negociaciones con Europa es realmente chocante y lamentable, porque mal que mal han sido aliados históricos. Y esa alianza Estados Unidos y Europa Occidental es la alianza del mundo libre, en la que todos sentimos tranquilidad. Ahora yo no siento tanta tranquilidad que el presidente Donald Trump se lleve mejor con China, con Rusia y un Correa del Norte que con sus líderes naturales. A propósito de eso. En todo caso, en su partido republicano, no todos están contentos con esto. Ha habido importantes senadores de Estados Unidos que han dicho que lo de Donald Trump en la cumbre de los 7 fue vergonzoso. Que no representa lo que es la ideología de los estadounidenses. Sí, pero él es el presidente de los Estados Unidos. Sin duda. A propósito de ese tema le quería preguntar, ¿por qué el interés de Donald Trump de que Rusia regrese al G7? Bueno, indudablemente, él tiene un doble estándar con Rusia. Yo creo que en el fondo lo condena, pero en el fondo también necesita abuenarse, porque yo pienso que en la campaña presidencial Rusia participó y de un dicen los enemigos, y algunos no tan enemigos, que Rusia tiene muchas verdades de Donald Trump y que él con esta política de acercamiento a Rusia, a él no le conviene estar peleado con Rusia. Ahora, yo no sé qué le sabe Rusia a Donald Trump, pero eso es un secreto a vos, es que a él le cuesta mucho condenar a Rusia. Y incorporar a Rusia al G8 molesta a los demás líderes europeos porque Rusia ha tenido una actitud bastante, bastante brutal en cuanto a política exterior, sobre todo en el caso de Ucrania. Entonces, que Donald Trump perdone a Rusia, perdone a Corea del Norte, es una conducta que a los gobernantes demócratas integrales de Europa Occidental, pues no les gusta mucho. ¿Por qué él intentaría tener tan buenas relaciones con Rusia? Y Vladimir Putin es una persona, usted sabe, que tiene una gran popularidad en Rusia y es una persona de armas tomar, y Donald Trump también es de armas tomar. Por lo tanto, yo creo que al mundo y a nosotros nos conviene que Donald Trump y el señor Putin se lleven bien. Se la lleven bien. Pero podríamos decir entonces al margen de todo esto que la cumbre del G7 no se alojó y no salió bien y fue un fracaso, esa era mi pregunta, porque no se llegaron a acuerdos sobre lo realmente fundamental, comercio, cambio climático, allí no hubo consenso, no pasó nada. Es que el origen empresarial de Donald Trump hace que a él le cueste mucho negociar, la verdad. Porque usted piense que él siempre fue director, jefe, gerente, y eso las negociaciones diplomáticas, con tanto protocolo, con tanta palabra bonita, yo creo que conociéndolo y decir gracias a este señor le va a aburrir mucho. Él llega a imponer porque él sabe que es presidente de los Estados Unidos. Y a la larga, ¿quién protege militarmente a Europa? ¿Quién protege económicamente? Pues es Estados Unidos. Él siente que juega al póker con las cartas marcadas. Y su prepotencia se le nota. ¿Y qué hacen los europeos? Ya los europeos están dándose cuenta, sobre todo Angela Merkel, que hay que replantear las relaciones con Estados Unidos y que van a tener que invertir hasta en armas, porque de repente Estados Unidos, ante un problema que enfrenta a Europa, no sé si, prestamente, sale a protegerlos. La situación internacional es muy inquietante, es muy inquietante. Pese a que haya aburramiento con Corea del Norte, yo creo que las relaciones de Estados Unidos con Europa me preocupan mucho. El problema de Siria, el traslado de la embajada a Jerusalén, yo creo que el mundo está pasando por una etapa de mucha inestabilidad internacional. Creo, Fernando, que usted lo está resumiendo bastante bien, ya para cerrar esta charla inquietante. Esa es la palabra que nos debe quedar después de todas las movidas del fin de semana en materia internacional, que hoy queríamos entender un poco más a fondo y creo que usted nos ha ayudado bastante bien a hacerlo. A Fernando Suitanich, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana y periodista, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. A su disposición, feliz de estar acá.